Vendo uvas y higos en esta canastita tengo uvas y tengo higos para venderle a todos y creo que en este edificio alguien me llama a ver quién es niño hey ven acá ven acá sube sube a ti al que vende las uvas y los higos ven acá arriba ven sube tengo algo para ti Acabo de llegar he caminado cinco pisos para subir hasta aquí y venderle mis uvas y higos que tengo aquí sí sí dígame cuánta uva y cuánto higo va a comprar usted bienvenido mi niño te llamé hasta este quinto piso no para comprarte sino para aclararte que no se dice uvas y higos yo soy maestra y el término correcto es uva e higos porque aunque la palabra higo empieza con h se pronuncia con i y i de conexión junto con la i del inicio de la palabra produce una cacofonía así que hago un bien corregirte que no se dice uva y higos sino uva e higo mi niño ahora sigue vendiendo tu mercancía adiós entonces no me va a comprar nada solamente vino para darme clase de gramática sobre la cacofonía o qué sé yo qué y que todo era con i y bueno pues está bien entonces si no va a comprar nada pues quédese sin comprarme la uva e higo adiós buena desgracia e hija de su maldita madre y